estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya sé que eso es de fernaflow así que les pido que me dejen un saludo por los comentarios y estamos aquí en among us me acaban de pasar un código mi amigo como dije voy a jugar con él a mongos perfecto entonces pues aquí estamos listo aquí está mi amigo hola qué tal qué hace vamos a poner si la que tengo está bien vas a dejar que más de una no es que pues pensé que ibas a a unirte a una partida y ahí darme el código no pero bueno no 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 tranquilo tranquilo déjala así que todo va a estar bien ay me sacó a ti también bueno pasa el código ok ok creo que ya ok aquí estamos cuatro No es muy chévere que solamente Hacemos cuatro Ah, ya sé que me voy a poner Como estoy morado, me voy a poner esto Si este es mi máscara Ya Ninja Ok, es emocis Ay, que hice Acá está Yo no soy enamorado No, yo soy Citro Con Z No, me cambié el nombre Pero me voy a cambiar el nombre A Citro Ok Amigos, me tocó impostor a la primera Qué honor Qué honor What the fuck, aquí no tengo ninguna misión Tengo una K ¿Qué te tocó? Ay, usaron Ah, ok A mí A mí What? What? Qué ratas Pero, ¿cómo iban a saber si ni quiera habíamos iniciado esa guatafaca? Nada, pero No, mi compañero No hace el rojo Pero Bota por el rojo Si no, no hace el rojo Pero bota por el rojo No hace el rojo Pero bota por el Creo que es de enojador Porque tiene un nombre parecido al mío Ahorita, ¿cómo es? Votaron todos por usted No era un impostor Ahora Pues vas a perder Exactamente Yo mientras tanto voy a sabotear Sabotear, sabotear Y no puedo hacer nada más Más que sabotear Adiós 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 Pues claro Porque tú dijiste votar por Anrubi Y pues no era Ahora sí vas a perder Ahora sí que sí Y si no pierdes Es que la gente con la que nos tocó Es bien estúpida ¿Sabes por qué? Yo no le puedo hacer cierto No Ah, mira, aquí está A ver ¿Puedo abrir cámaras? Ah, bueno, al menos Puedo abrir cámaras Al menos Uy, veo que se está haciendo una misión Te voy a decir quién es ¿Bueno? Miguel Bueno, para que ganes esta primera partida Es Citro O sea, de azul celeste Citro con Z Citro Ya no encontrarás Ah, te estoy siguiendo, wey ¿A dónde vas? Citro 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 Sí, creo que eso es lo más probable ¿Sabes? La peor La peor Ah, ya entendí Buena Creo que Citro fue el único que Votó por ti ¿No era ese? Ay, no, me equivoqué No, mames No era ese Me equivoqué No, mames Me equivoqué No, no, no Mentira No, no No, era la peor Es como me confundí así Está confundida Estuvo fuerte Está confundida Está ¿Cuál? No, sí, wey Fue una equivocada Fuerte No, era la peor ¿Por qué le digo la peor? La peor, más bien Era la peor Sí, la peor Moriste todavía Puedes Sautear La peor Lo lamento Lo lamento Es que me equivoqué ¿Qué, wey? ¿Qué? 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 La peor La peor Bueno, no creas Perderán la partida Vas a ver Que no votas Por la peor Maldita sea Perdimos ¿Cómo fue que no votaron Por ti? O sea ¿Viste Tres acusaciones Negativas? O sea No era Y no votaron Por ti O sea WTF O sea La gente es estúpida La gente es como estúpida ¿Sabes? Porque O sea Hacen eso Y yo de una Pienso que Pues o sea Es el impostor Pero se hago Acapar La gente es re Mega estúpida Pues o sea De este En serio Claro O sea A ver Que me toca A tripulante Ahora si me toca Tripulante Bueno El rojo Navegación Si navegación Navegación No es Acá Ah no Ese es el de armas Ah bueno Un cuerpo En navegación Había un cuerpo Y yo ahí Haciendo la misión Y yo Tatarat Con mi cuenta Del cuerpo Llega alguien más Y me acusa ¿Dónde? No Ubicación Se me olvidó El nombre de eso Más Navegación No 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 ¿Quién está Acerca No Mon Yo creo que Mon O no No sé Si todos Votamos Por Mon Queda Un impostor Decía ¿Era o no era? No me di cuenta Tengo una misión En navegación Ok Tengo miedo Porque aquí ya maté a un alguien Uy no Creo que Podría ser Miguel ¿Sabes? Pienso que podría ser Miguel Tiene pinta de ser Si sigue aquí Miguel Aunque no me apareció Que alguien había abandonado Así que Pues Pues Miguel No Bien Tarea Complicada Si se cerraron la puerta Las puertas Es él Estoy seguro Que es él O no sé Creo que es este Y me mata ¡Ay! Corren 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 No 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 Es el niño Que me va a matar Estoy seguro De que Ese Es ese Azul No Es San Rubio San Rubio Se quedó Quieto San Rubio Estoy seguro O sea ¿Quién Se queda Quieto Ahí? No Me Corren ¿Qué Taza Ay? Creo que Esta la ganamos Sí Porque A ver Estaba en la enfermería Estaba quieto Y empezó El sabotaje Y luego Encontré El cuerpo Muerto Lo típico Sería Que Cuando matas Alguien Electricidad Te vas a Enfermería Es lo típico Porque Es el Sí Creo que Está en Rubio O si no Es nivel ¿Qué otras Misiones Tengo? Ay Es que tengo miedo De electricidad No me voy a ir allá Si me muero Pues me muero Listo ¿Qué otras Tengo? No Amigo Qué mala Suerte Eso me pasa Por meterme Acá ¿Sabes? Aquí así Aquí así Aquí así Aquí así Así Perfecto Voy a ver Motor Inferior Creo que en navegación Puede haber un cuerpo Gracias ¿Por qué esta Misionera de la raíz? No mames No O sea No sé Si es Miguel No No güey No sé Quién Puede hacer O sea No me atrevo A meterme ¿Dónde están Ruby? ¡Ah! Rayos Eran Ruby Si eran Ruby ¡Ah! Ok Bueno amigos Creo que hasta aquí el video No sé si Si Ya está muy largo O sea Vamos a ver Si yo creo que está bien Así que Pues vamos a dejar el video El video Al video El video Ya Si nos Vemos En otra En otra ocasión Este video Por cierto Lo subiré Mañana No No Este lo subiré Hoy Y el de Shell Shockers Lo subiré Mañana Si Entonces pues Hasta la próxima Adiós